Música Hey que onda mi gente como estan en este video les traigo buenas y malas noticias para el profesor Hugo Pérez Pero antes que nada los invito a que se suscriban al canal que es totalmente gratis Dejen su like y su comentario con respecto al tema Mencionarles que en el ultimo video publicado antes de este Les he dejado los horarios y donde poder ver el partido del azul y blanco Ahora bien mi gente comenzando con las noticias buenas Es que hoy se integra Damián Alguera como tercer portero para la selección salvadoreña Ya que ha sido llamado de última hora porque debido a las situaciones que estamos enfrentando a nivel mundial Por la enfermedad que todos conocemos y si en algún dado caso diera positivo a alguno de nuestros dos guardametas Tanto Kevin Caravantes o Mario González está también Damián como una alternativa Mencionar que al parecer Mario González andaba sintiéndose un poco mal No era la enfermedad que todos conocemos Pero por precaución hay que tener al tercer portero disponible Por otro lado mencionar que ya llegó a Estados Unidos y ya está con el grupo El volante de contención Isaac Portillo Jugador de los salvos de la alianza que fue convocado a última hora También por una afectación de esta enfermedad en el jugador salvadoreño Cristian Martínez Por lo tanto llega el clavito en su reemplazo para tener una alternativa más En un dado caso Narciso Orellana llegue a tener alguna complicación o algún problema Está el clavito como su reemplazo natural Así es que ojalá el clavito se pueda adaptar Está muy muy complicado que se adapte tan rápido al clima Pero vamos a ver qué pasa con el clavito Le deseamos mucha suerte y que si tiene minutos lo haga de la mejor manera El clavito ha tenido experiencia al inicio de la eliminatoria jugando contra las islas Y también juega en el partido contra México de titular Así es que tiene rodaje internacional con la selecta Y ya para finalizar con el tema de altas y bajas del azul y blanco En el caso de Eric Zabaleta podría llegar a ser baja Ante la selección de las barras y las estrellas Y así lo informó en el gráfico TV Josué el periodista enviado por el gráfico Para dar cobertura a la selección y mencionaba Que Eric Zabaleta podría llegar a ser baja por una infección en su dedo del pie Vamos a escuchar a continuación la información de Josué en el programa Otro de los detalles que no se ha mencionado Y que nos mencionaba hace unos minutos el médico del equipo Es que Eric Zabaleta está en duda Porque tiene una infección en el dedo gordo del pie Así que le han estado dando tratamiento Es el mismo problema que ha estado arrastrando a lo largo de los meses anteriores Así que estarán pendientes de la evolución A él le ha costado entrenar Ha tenido que hacer trabajo diferenciado Así que será hasta mañana en que se defina Si definitivamente podrá arrancar Si lo hará sí, si se infiltrará y si estará en condiciones Josué, entonces ¿Cuál sería la alternativa? Obviamente supongo que Roberto Domínguez sería titular ¿A quién sería el reemplazante de Eric? Pues básicamente como todavía no se puede descartar al jugador Se espera que llegue a tiempo Obviamente ya sabemos con los centrales Con los que cuenta el problema que ha pasado con Ronald también Entonces se va a tratar hasta último minuto Que el jugador puede estar en sus mejores condiciones Lo vimos cuando entró al hotel de concentración Y sí le costaba un poco caminar Pero debo decir que no es el único jugador Que arrastra problemas en sus pies Varios jugadores han mencionado Que el tema del frío Les ha lastimado los pies Hay algunos con cierto dolor Que pues tienen que soportarlo Digamos porque es parte también De lo que implica jugar en estas condiciones Y bueno mi gente Ahí tenían ustedes la información de Josué La verdad que es bastante preocupante Saber que Eric Zabaleta no podría jugar Ojalá que se pueda recuperar Pero en este caso Creo que si no se llega a recuperar El profesor Hugo Pérez debe pensar bien Si lo mete de titular o no Ya que si no está al 100% Pienso que debe meter a dos jugadores centrales Que estén al 100% Y que no suceda lo que pasó en Panamá Y lo que pasó en El Salvador Contra Jamaica Que al final Eric Zabaleta No pudo completar ambos partidos Y la selección tuvo que hacer Un cambio obligado En la saga Y eso al final puede que afecte El rendimiento del equipo Y la concentración Así es que esperemos Que el profesor Hugo Pérez decida bien En lo personal Pienso que los que tienen que ser titulares Son los que estén al 100% Porque de nada sirve Que Zabaleta esté un tiempo En el partido Y al final en el segundo tiempo Nos podamos venir abajo Por la salida de él También mi gente Es preocupante Que Zabaleta esté así Ya que sería La tercera fecha consecutiva De la octagonal En la que no estaría disponible Para jugar Y el 100% No ha estado Desde septiembre Que se jugó Contra Estados Unidos Honduras Y Canadá Así es que mi gente Me gustaría saber a ustedes Qué opinan al respecto Arriesgarían Metiendo de titular a Zabaleta Quiero saber su opinión Estaré leyendo sus comentarios Respondiendo sus dudas Ya saben Si quieren saber los horarios Y dónde ver el partido De la selecta En el último video Se los dejo En el primer comentario fijado Suscríbanse al canal Que es totalmente gratis Mañana tenemos una previa Esperamos poder estar Al 100 de salud Y ya saben Que yo la selecta El Salvador y las pupusas Sobre todo Y son revueltas Nos vemos en el próximo video Y vamos que vamos muchachos Yo sigo en La Boneta Arriba en la selección